Hoy sí que sí, hay que pararlo Marvy está intentando obligar a Abril para ser su novio oficial Como ya sabéis, Marvy lleva muchísimo tiempo detrás de Abril haciendo cualquier cosa para ser su novio Pero no todo es tan fácil para él, porque por Abril también lucha Unai y Yook De hecho, Marvy ayer intentó ahogar a Unai en la piscina para ser el único novio de Abril Menos mal que me di cuenta No puede ser, 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 Unai, 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 Unai Me cago en la leche, qué susto, tío ¿Qué haces? Quiero que no pasa nada, que me estaba haciendo solo el muerto para que el Marvy se vaya ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Qué susto, me acabas de pegar ¿Qué ha pasado? Pues que voy a tirar a la piscina y para que se vaya me he hecho el muerto Y he estado como dos minutos debajo del agua muriendo Madre, madre mía, chavales, qué susto, de verdad Hoy Marvy se va a cagar y Abril va a ser mía ¡Vamos! Los tres pensábamos que éramos un nuevo gran equipo para enfrentarnos a Frenela y a Marvy Pero lo que no sabíamos es que Guilla a escondidas iba a hacer todo para fastidiarme a mí y a Unai Y que Yuc se quede con Abril A ver, Marvy, me da falta de vergüenza decirte esto porque es un tema que no sé cómo vas a reaccionar a lo que te voy a decir ahora, ¿vale? Vale, vale, a ver, tú cuéntamelo de una ¿Tú te hables de estar ahora mismo con Marvy hablando? Ah, ya lo sé, tío, están hablando muy juntitos, ¿eh? Están diciendo cosas súper curses, parece una declaración Que amor, que no me entero Que tampoco hay así Vale, pues entonces es que, a ver, es que antes, hace unas semanas y así, pues me parecías un abusón y todo eso Pero es que ahora pues me tratas muy bien, me lo paso muy bien contigo, sobre todo el día de las colchonetas que estás muy junto conmigo Hombre, sí, sí, yo hace tiempo que te digo que ya soy bueno Oye, pero que están muy juntos, ¿eh? Y le están diciendo cosas muy, pero que muy, muy, muy claras Entonces, pues nada, te quería decir eso, pues porque a ver si podemos enseñar algo más o no sé A ver, yo te diría que... ¿Quieres...? ¿Qué está haciendo el papel? Entra, entra, entra ¡Eh! ¿Qué está haciendo? A ver, es que mira, es que... ¿Qué está haciendo? Eh, 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 eh Ay, te vas a quedar aquí con abridas solas Ah, sí, sí Confío en ti, chaval Déjale las cosas claras, ¿vale? Me toco una maldita leche a ese maldito abuso A ver, abre Pero no te das cuenta que es un abuso Que no, que ha cambiado eso de hace dos semanas ¡Está cambiado! Que eso era de hace dos semanas, pero ya está Venga, mira, mira, chaval Eres un maldito peto ¿Qué estabas haciendo? ¿Peñándole salir a abrir o qué? Me dejes, me dejes ya Mira, mira Hace dos semanas ya ha cambiado de golpe Ha cambiado el chip de golpe Eh, sí, porque ahora es más Que es bipolar Que no, que no Que me trata de señalar una vez ¿Y tú debes aceptar eso que te iba a decir? ¿De pedir salir? A ver, yo no puedo decir nada Pero es que es la verdad Porque no lo que no ¿Sí o no? No, porque no puedo decir una vez que me... ¿Por qué? Porque me he tratado... Es que he empezado a... ¡Naya! Escúchame, que me he tratado muy bien Así yo también Hace cosas que tú no haces ¿Cómo qué? Me dejes un brazo más a primer salir Abril Te lo juro que vamos a tener serios problemas Vale, no es... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Este tío es un maldito... Que me estáis abusando, tío Que me estáis abusando Que me estáis abusando ¿Qué es tu maldito abusón? Que a mí me... Mira lo que lleve, hombre Fíjalo ¡Mira, la leche! ¡Está abusando! De hecho, ahora mismo te vamos a ayudar Fuera de la calle Porque tú nunca vas a ser el novio a Abril ¿Lo entiendes o no? ¿Lo entiendes o no? Pero que dices Pero sí, sí, sí Venga, tira para abajo ¡Pállate! ¿Qué es de que anda, tío? ¿Qué haces? Que no rompan nada, chaval Que no rompan nada A las 8 y 40 horas españolas se viene el artashow más grande hasta el momento Es un vídeo relacionado con MrBeast Vais a flipar Sin duda es el vídeo más grande de todo el canal este año Así que os esperamos absolutamente todo el mundo Este viernes a las 8 y 40 horas españolas No os lo podéis perder bajo ningún concepto Venga Marvy, tira, tira No, pues me ha regalado un montón de cosas Yo también Oye, ya, no he pensado que eres, tío Ay, que chille, ya ¡Franelo! Tira, tira para allá Este tío es un maldito pesado, ¿sabes? Es un maldito pesado ¿Qué? Venga ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y el otro? ¿Qué te pasa? ¿La tontería ya? Ostras, máximos Qué maldito patado en la entrepierna Me acaba de reventar literal ¡Franela! ¡Me vas a cagar! ¡Nai! 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 Pues fuerte, es guapo No sé, tienen todo Entonces, pues, a lo mejor sí que los va a aceptar ¡Eh! ¡Alto! ¡Lo que ha pasado! ¡Alto! ¡Se ha reventado, Florento! ¿Quién? ¿Quién? ¡Ah, no se ha reventado! ¡Franela! ¡Y aquí ya te lo ha pasado! ¡Diñez! ¡Lo que sé tú! ¡Franela! ¡Lo que ha pasado! ¡Has sido por la nena! ¡Ya me ha pasado por detrás la maldita rata de Franela! ¿Cómo Franela? ¿Pero qué? Pero si ha roto la mesa y todo Mira Ya no se puede poner Marvy, tenemos un problema Y es que Arta y Guilla se han unido con Unai Para echarte a la calle ¿Pero cómo que se han unido? Si no iban contra él Guilla estaba en el equipo de Juk Pero como Juk ahora está entrenando con los del Madrid Se ha juntado con Arta y con Unai Bueno, todo esto lo ha hecho Franela Franela siempre es muy flojo Sí, pero se ha atacado por detrás, tío ¿A ti qué te ha hecho? Una patada, traición, me ha metido ¿Pero todo Franela? Sí, ha sido Franela No sé de dónde ha salido, tío Pero literalmente me ha reventado Maldito Franela, tío Me cago en la leche, tío ¡Qué mal me cae! Y hay que ir a hablar con Abril Porque va a ser la novia de Marvy Y eso no puede ser Me cago en la maldita leche ¿Qué te ha dicho, tío? Me ha dicho que prefiere mucho a Marvy Que él hace cosas que yo no hago Me cago en la maldita leche, tío ¡Jolén! Tío, maldito Franela, tío Está siendo más listo que nosotros Bueno, hermana, tú no te preocupes, ¿vale? Ahora mismo vamos a ir a hablar con Abril ¿Vale? Así que tú esperamos a la gaming, ¿vale? Creo que va a ser mejor que vayamos a hablar nosotros con Abril Que tú, ¿vale? ¡Las chavales! ¡Qué locura, chaval! O sea, literalmente ha partido la mesa el maldito Franela, tío Todo por hacer que su equipo gane Que más tampoco entre la mesa, tío ¿Sabéis lo que haría mi profesor? ¿Qué haría tu profesor? ¡Te pondría un maldito parte de la máximo agenda! ¡Pues no es mala idea, tío! Ahora mismo vamos a ir a hablar con Abril Y vamos a dejar las cosas claras Pero lo que tenemos que dejar claro Cien por cien es que no os olvidéis de la máximo agenda Y todos los máximo pas que tenéis En la primera línea de descripción en artamoda.com Así que lleven, vámonos para arriba Porque tenemos que hablar con Abril muy seriamente ¡No, tío! Yo paso, yo me piro Marvi, bro, que no Espérate, que no te puedes ir, Marvi No te puedes ir Sí, sí, que sí que me pudo No, porque te la van a liar parda, bro Te la van a liar parda, bro ¿Y qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? Si es que me da igual, yo paso Que tú pásate que, bro Tú eres consciente de que como le digan a Abril Lo de que ayer intentaste hogar a una y en la piscina Te la van a liar Y te vas a quedar sin Abril ¡Ostras, no, tío! Que como se enteren la... Es que como se enteren la he cagado Va, pues ya está, pues Ahí lo estás viendo, bro No te puedes ir, bro Pero entonces si me queda igualmente también se chivan Y es que no sé Pues, bro, tenemos que hacer algo urgentemente Bueno, ¿y qué quieres hacer? Hay que ir a hablar con Abril Ya, de ya, de ya, de ya Vamos, 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 vamos Pero esta vez nuestro equipo se adelantó Mientras Sergi hablaba con Valeria Nosotros hicimos lo siguiente Pero, niño, ve, ahora mismo creo que Abril Está súper mega ultra indecisa aquí dentro Tío, es que no sabe con quién quedarse Y por eso lo que necesitamos hacer Ya que Juk no está ahí Está en el entrenamiento del Real Madrid Tenemos que quitarnos a Marvy y Franela del medio Sí, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues, Guillebe, utilizándote que Marvy Justamente ayer intentó ahogar a una Y por lo cual se lo vamos a decir a Abril Y le vamos a decir Tú crees que puedes estar con un tío así No puede ser Imagínate que cualquier día te coge y te ahoga a ti en la piscina ¿Sabes el plan rollo? A meterle como presión, 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 presión Todo el rato a Abril Vamos para adentro Vale, chicos, este es mi momento Está allí Valeria Y mira lo que le he comprado Son perlas para que se las ponga de pendiente Así que, bueno, vamos a ver Hola, ¿qué tal? Muy bien Bueno, te iba a dar una cosa que yo creo que te va a gustar Pero, bueno, a ver Si te gusta, pues perfecto Si no, no pasa nada Bueno, a ver, dame Hombre, Abril, ¿qué? ¿Cómo estás? Pues muy bien, está rayada Está siempre rayada, tío Desde que estaba Marvy, Yuki y Lulae está siempre rayada Migo, es porque los tres tienen algo bueno y malo Entonces no sé con quién es Yuki Mira que cuando no estaba Marvy siempre estabas feliz Aunque competían Yuki y Lulae A ver, a ver, a ver, tranquila, eh Que no, que ya sé por dónde estás yendo Cuando estaba Yuki también Ya también estabas bastante, bastante rara Bueno, es que ya cuando son tres ¡Ah, me encantan! Son unas perlas ¿Sí? Claro, como a mí me gustan Sí, yo siempre llevo perlas ¿Sí? Sí, claro Me conoces muy bien, eh, Sergi Bueno, Abril Veníamos aquí, tanto Arta como yo A contarte una cosita sobre Marvy Que no te va a gustar mucho ¿Tú estarías con una persona que hace daño a los demás? Pues obviamente que no Porque no es una persona que se apone a Argentina, ¿sabes? Correcto Pues me quedan súper bien Preciosa Vale, y a ti, Marvy, te ha dicho que ha cambiado, ¿no? Que ya no se ha abusado Que ya no hace daño a los demás Que ya no hace ese tipo de cosas, ¿cierto? Sí, ahora no me vengas a decirme Que es todo lo contrario Porque es verdad Porque me lo ha dicho Eh, bueno En el tema de que es verdad ¿Tú no sabes que justamente el otro día Marvy Intentó ahogar a una en la piscina? ¿Qué? Sí, sí ¿Qué te está contando? Marvy intentó ahogar a una en la piscina Para quedarse contigo A ver, esto es imposible, ¿no, Marta? Escúchame No, no, te lo digo de verdad Que no puede ser Que Marvy me ha dicho que había cambiado Y me lo había dicho Me lo han jurado y todo Sí Bueno, pues dime una persona Que no sea el tonto de Franera Que te diga que Marvy es buena persona ¿Qué? Por eso No hay absolutamente nadie Marvy es mala persona He intentado ahogar a una en la piscina O sea, literalmente Solo he intentado quitar del medio Espero que eso no sea verdad, ¿eh? Porque si no es que Marvy la ha cagado Y lo voy a matar Bueno, vamos a hablar 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 Maldita Marvy Fuimos directamente a por Marvy y a por Franera ¿Dónde está Marvy? ¿Dónde está Marvy? No, aquí están Eh, eh, eh ¿Abrir están, eh? Que no, que no hace gracia Tú no ves normal lo que haces Eh, eh, chaval ¿De qué vas? No, no, para, para, para No, 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 escúchame, Marvy No, 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 escúchate Eh, Franera, cállate ya la voz A ver, para ¿Puedes bajar? No, no Que pare, no Que tío, que tú eres normal Y tú déjalo, tú déjalo Bújate la boca Vale, Marvy, bájate Es que me dejes, que me dejes Que no voy a bajar Me tenéis harto Así de claro te lo digo ¿Podemos hablar tranquilamente? Vale, hablamos tranquilamente Bueno, pues si eres tan buena persona Y todo lo que tú quieras ¿Por qué has ahogado a Unai? Eh, payaso ¿Cómo, cómo? Eh, habla, habla No, 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 no Segúnamente no Según desde la máximo No, Marvy ha ahogado a Unai Que te pare Que eso es mentira Abril, eso es totalmente mentira Escúchame, a mí me da igual tu opinión ¿Vale? Porque tú estás que parte de Marvy Y obviamente que le vas a ver la razonable ¿Vale? Perdona, Franela, perdona ¿Te estás atreviendo a decir Que es mentira Que Marvy ahogó a Unai? Sí, porque es mentira A Unai no la ha ahogado nadie Escúchame, te vas a hablar Eh, para Que te pare ya, tío Que no, que no me toques Que sois unos pesados Que yo no veo a nadie A nadie A nadie, he dicho Que me lo sepa Ya no me habléis Me voy a ir Eh, eh, tranquilízate Tranquilízate, chaval Tranquilízate, chaval Pues vete para abajo Abril, vamos a hacer lo siguiente Tú vas a ir ahora mismo A hablar a solas Con el maldito mentiroso de Marvy Eso no va a pasar Guillermo, cógelo Pero, venga Venga, tira, Franela, tira ¿Vale? Abril, vete a hablar con él Tira, tira, hombre Retira, Franela Si estamos mintiendo Me cago en la maldita leche, eh, Franela ¿Qué te pasa a ti? Eres un maldito mentiroso ¿Qué te pasa a ti, bro? Alicio, hola, hola Ahora, tío, ¿qué haces? Encima que no he dicho nada Escúchame, no, que no he dicho nada ¿Qué ha hecho una para que le tengas que ahogar? Que me da igual, que me doy Pues vete, te escucho No te quiero ver nunca ¿Qué es que vaya? Hombre, pues claro Escúchame, pasa ahogando a la gente como si nada Que no, que no lo ha ahogado Que no, que no lo ha ahogado Escúchame, que sí que lo has ahogado Que no he visto yo ¿Cómo lo has visto? Ah, pues es que yo tengo mis cositas, ¿sabes? ¿Qué mis cositas? No, no, tus cositas ¿Qué por dónde lo has visto, eh? Por YouTube ¿Quieres entrar a la cara? No, no, YouTube no Vente con nosotros que vamos a hablar Ven, cefralita, ven, cefralita Que vamos a hablar de un tema super mega ultra serio Y es que, ¿no te das cuenta, tío, de que abril pasa de marvi, macho? No, son mentiras, son totalmente mentiras Vamos a ver si te lo has sacado de la manga ¿Qué tú eres tonto o eres ciego? Ninguna de las dos ¿Qué te lo estoy diciendo ya por las buenas? Deja de molestar aquí en casa, ¿vale? Porque no me caes bien a nadie No, 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 no Entro ahora, lo miro Que no, que no, que no Que no me toques, tío ¿Tú no es normal lo que haces? Vamos a ver Vamos a ver a la gente Escúchame, es como encima Es como si coges ahora me quedas a tu una No, me da igual Pues sí Ya de cuánto lo hago, vete, ves Qué asco, tío Ves Que me da igual, vamos Escúchame, que no voy a hacer lo que tú dices Que no me chilles Que no me chilles Marvi, tío, ¿tú no ves normal? Que no, pero es que, tío, si tú Un día vas conmigo, otro día vas con otro Pero tú, ¿qué te crees? ¿Eh? Que no puedes ahogar a la gente como si nada ¿Qué te ha hecho una? Nada Macho, macho, me está molestando Se quiere quedar contigo ¿Y qué? Pues yo me voy a ir con una Y como si vas a ti Ah, ¿vas a ir con él? Hombre, pues claro ¿Vamos para arriba? ¿No? ¿Para qué? ¿Para decirle a una que voy a estar con él? Vamos ¡Pranela, somos dos contra uno! Marvi no le cae bien a nadie ¿Lo entiendes o no? No, eso es totalmente mentira, bro Que Marvi, por ejemplo, a mí sí que me cae bien Porque ahora es buen tío Entonces ya no es a nadie ¡Me está diciendo maldita que Marvi es un buen tío! Pero tú has visto cómo trata, Abril La trata mal Se ha vuelto loco estos dos últimos días Se está volviendo loco de la maldita cabeza ¿Cómo que la trata bien? Marvi, ¿me puedes dejar? No Quiero estar contigo ¿Qué parte de los fieles? Que nadie te quiere Ya está ¿Tú es lo que haces? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Ven, ven Pues me estás apretando Me estás haciendo a mí ¿Pero qué? ¿Pero qué me estás apretando? ¿Tú qué te piensas que soy aquí un amigo? ¿O qué? Marvi, que me haces un par Ven, ven ¿Dónde me llevas? Aquí vamos a hablar Sí, a la perrera Vamos a hablar aquí Sí, sí, ven, ven ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no me vas a meter en la perrera? ¿Qué no? ¿Qué no? Marvi, Marvi Oye, no Para, para Encerrada Te estás pasando ya un montonazo, tío Coge y échalo de la maldita casa ¿Me entiendes o no? ¿Me entiendes o no? ¿Me entiendes o no? Que sí que te entiendo, bro Pero que Entiéndeme tú a mí, tío ¿Qué te entiendes? ¿Qué, tío? Si nadie te entiende A nadie le cae bien, Marvi Planela Date cuenta Sí, claro Y una vez sí que le cae bien a todos No mira las indirectas de la Rebollo ¿Y qué, tío? ¿Cómo que qué? Pues ahí mismo lo tienes Tú mismo lo puedes ver Mira, si no estás tranquila Voy a entrar Para ponerte tranquila Porque si no Te vas a poner nerviosa Y de hecho voy a cerrar Para que no te puedas ir Eh, Marvi Que no quiero estar contigo Que no me puedes encerrar aquí ¿Qué parte no tienes? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué te he hecho? Pues yo de ti lo quiero todo Porque eres la mujer de mis ojos Y si no te parece bien Me da igual Porque no vas a ser 100% Marvi, que no, tío Para Pero a mí me ha rechazado ¿Pero tú quién te crees? Quiero estar contigo ¿Qué parte no tienes? Pero que me da perdida ¿Quién soy? Que a mí me ha matado a todo el mundo ¡Ayuda! ¡Qué a los chiles, hostias! Te estoy diciendo que te calmes Estoy aquí de buenas Y tú estás de mala ¿Qué estás de buena? Pero si te estás acercando Y me ha metido una perreira ¿Qué quieres que haga? Si quieres me acerco más No, no te acerques ¿Qué no? ¿Qué tienen que ver las malditas Y directas de la Rebuyo con una Y tío, eres muy tonto Y muy pesado Que sí, que muy bien Que el abril va a ser La novia de Marvi Y ya está Pero, Franela ¡Franela! Os vais a quedar aquí encerrados Da igual, tío Es que no estoy de para nada Hablar con este tonto, tío A ver, Marvi Que no quiero ser tu novia Tío, ¿qué parte no entiendes? ¿Que no quieres ser mi novia? ¿Quieres ver cómo te he borrado Todas las cuentas? Vamos a ver todas las cuentas Sí, sí, como escuchas Te voy a borrar La de Insta La de TikTok La de YouTube Y si tienes más También te las borro Que te las puse Pues no sé Porque era mi amigo Y me caerías muy bien Bueno, mira Que a mí me da igual Lo que tú quieras Lo que tú no has entendido Es que yo quiero estar contigo Y punto Vale, pero ya está ¿Tenemos que decir a alguien más? Pues le tenemos que decir a todos Para que todo el mundo sepa Quién soy yo Y quién eres tú Porque si no Te voy a borrar todas las cuentas Así que decídetelo 100% Si no, despídete ya de la gente Vale Ya está, vamos Pues vamos, va Vamos a decirle a todo el mundo ¡Aaah! ¡Lo he conseguido! ¡Somos novios! Franela no entra en razón Es como una persona Que no tiene ni siquiera sentido En plan, rollo Voy a pensar un poco ¿Sabéis? En plan, pienso, pienso Y pienso No piensa, Franela Solo actúa como un mono ¡Aaah! ¡Eh! ¿Qué te pasa con los monos? Nada, nada, nada Tranquilo Lo único que os voy a decir Máximo Spad Estamos llegando hasta el final del vídeo Si habéis llegado hasta este punto Y todavía no estáis suscritos ¿Qué hacéis con vuestra vida? ¡Vamos a por los 6 millones! 6 millones Para lo que no entendéis Suscribiros siempre En los días A las 8 y 40 Hola, española Con muchísima salción Cogéis este botón ¡Bum! ¡Fácil! ¡Centillo! Y for the old family ¡Sersi y Valeria! ¿Os tenéis que decir algo? ¿Ay, qué? Díselo Bueno ¿Qué pasa, Abril? Ah, no, Abril, Abril Te he cuidado con él, eh Aviso No, no, no Tú te caes, pesado Es que... A ver, yo sé que no os cae muy bien ¿Sí? Con el pelo fregona que me llevo Calla Tranquilo Tenemos que decir una cosa importante ¡Proba, bro! ¡Venga, Abril! ¡Se va de casa! Tranquilo, tranquilo ¡Se va de casa! ¡Se va de casa! Lo decimos, lo decimos Que Marv y yo somos novios ¿Qué? ¿Que sois qué? ¿Que sois qué? Venga No, no, no Abril, está bromeando ¿Qué? ¿Cómo no escuchas o qué? Te hace falta que te... Está bromeando, ¿no? ¿Cómo me estás bromeando? Vale, vale, vale Tranquilo, eh Tranquilo, de que quieres envidia Escúchame Que no, que no, que en serio Que no, Abril Pero ¿cómo que no puedo hablar? Pero, Abril Bro, que te lo digo en serio Que seguro que eres envidia Sí, sí, pero cuídala, bro Porque como me traes mal, yo te lo juro Que si voy a alimentar la cabeza ¿Vale? ¿Vale? Tú tranquilo Tú tranquilo Que está bien Por lo menos te lo vas a tratar bien Vale Bueno No pasa Que por lo que parece A este le parece mal Porque seguro que es un envidioso Que a mí me da igual, bro Que a mí me da igual Mientras la trates bien Haz lo que quiera, bro Pues venga, ya está Ya lo hemos dicho todo Nos vamos Venga, bro Píratelas Bueno, adiós De verdad que no me lo esperaba Para nada de Abril O sea, me he quedado flipando No sabía ni qué decir Porque desde luego Me esperaba de todo Menos esa noticia Tienen que hablar seriamente con Abril a solas Porque Es que, ¿cómo? Es que no entiendo Como Abril En qué momento está saliendo Con una buzón Marvy Encima Marvy Es que no entiendo Era el momento De que los mayores Nos enterásemos De esta locura Vale Os tenemos que contar algo Pero Marvy ¿Te puedes ir un momento? Eh, ¿cómo que quiero ir? Que yo quiero escuchar Lo que tú le dices Te vayas, chaval Que no me voy a ir Porque imagínate que te mientes Eh, venga Abre el espárragos Que le voy a decir la verdad Si me metas un tortón Te parto la boca Venga, va Tapu Que pasa Que Marvy y yo Somos novios ¿Qué? Sí, ¿qué quieres que te diga? Mira Abril Lo más importante De todo Es que un gran no se entere Lo siento chicos Bueno ¿Por qué son pareja estos dos ahora? Máximo squad Marvy y Flanala Han ganado Y nosotros Hemos perdido Máximo squad Máximo squad Máximo squad Máximo squad Máximo squad Máximo squad